Sí, buenas. Adelante, buenos días. Le habla José Delio de la Yaluisa, presidente de la ASMAI de la Escuela Francisco Rodríguez de la Yaluisa. Buenos días, José Delio. Cuéntanos, ¿cuál es tu preocupación? Lo estamos llamando porque ayer el Comité de Base de la ADP de esta escuela de la Yaluisa llamó a un paro de docencia porque hace falta un profesor. Es cierto que hace falta un profesor, pero nosotros como presidente de la ASMAI rechazamos el llamado a paro porque apenas tiene dos días que comienza la clase. Claro, pero claro. Que comienza la clase, además, desde el 3 de diciembre que el paro se presentó en la clase de la ASMAI, no habían comenzado, comenzaron ahora y ya para hoy llamaron un paro. Sin comunicarse a los padres ni a la ASMAI, ni coordinar nada de ese paro. Por lo que nosotros repudiamos y rechazamos esa medida que tomó la ADP porque debieron primero hacer una reunión con los padres, con la ASMAI, y luego ir al distrito y a la regional y conversar primero, primero conversar con las autoridades y luego entonces tomar una acción. Claro. Pero nosotros llamamos a través de este medio a los padres que manden a los niños a la escuela y que se tomarán medidas porque no estamos de acuerdo que con dos días de clase haya un paro y se siga perdiendo la potencia, pudiendo canalizarse eso por otra vez. ¿Y cuántos profesores tiene la escuela? Tiene varios, pero hace falta uno de formación, hace falta uno de formación, es necesario, es verdad que es necesario, es importante que no vayan. ¿Cuál es esa materia? Oye, oye José Delio, ¿cuál es esa materia? Formación, formación qué? Formación humana y religiosa. Ok, humana y religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, gracias José Delio por la información y creo que tú tienes toda la razón del mundo. Es como que se te piche una goma, tú vas para la capital y se te piche una goma y me dicen, bueno, ya yo no voy a llegar, déjame pichar las otras tres. Sí, es una estupidez, una estupidez. ¿Y cómo tú vas a cerrar una escuela? Porque te falta un profesor y el resto. Pero vamos a darle derecha réplica a la ADP, quizás hay otra información ahí detrás. Sí, tú que has defendido tanto ese tipo de actividades, llámano para que explique cuál es el argumento. Yo creo que, mira, nosotros tenemos problemas en educación y en la forma de abordar los temas. Sí, eso es verdad. Porque no puede ser que de forma aislada o particular se tomen medidas tan drásticas que va a repercutir directamente en el final de año con esos niños de no recibir. Y la institución lo sabe, que de faltar un maestro no puede hacer el año conforme al currículum. Entonces yo creo que educación regional aquí debe poner atención a estos temas.